Cerebrotes, bienvenidos. Qué bueno saludarlos. Miren, hoy estoy súper enérgico porque este es el vínculo que nos pasa generalmente Teams. Estos son los vínculos de Teams, las tareas. Uy, qué vínculos tan gigantes. Este es de una carpeta de archivos y así lo volvimos. De este a este y tiene la misma información. Y este es de una llamada. Uno, dos, tres, cuatro líneas de llamada lo volvimos este. Si quieres saber cómo hacerlo, aquí, en pocos minutos, lo vas a aprender rápidamente en Cerebrote. Bienvenido. Profe, esos vínculos que saca Teams son muy extensos. Uy, qué vínculos tan largos. No hay alguna forma de encriptarlos o de hacerlos más cortos. Ah, qué cansancio, vínculos de tres páginas. Flip, Cerebrotes, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Sí, efectivamente, miren, vamos a hacer un vínculo larguísimo y lo vamos a pasar a un vínculo más pequeño, que sea más fácil de manejar, que sea más fácil de compartir. Esto es una tarea que les voy a colocar a mis estudiantes. Esta tarea, fíjense lo que va a hacer. Este está en archivos, de dónde sacamos los vínculos de tareas, por si no lo sabías. Aquí en archivos, yo tengo todos los archivos que yo he compartido. Y en este momento tengo este, que se llama concepto de campaña. Voy a picar estos tres puntitos y voy a decirle copiar vínculo. ¿Qué es copiar vínculo? Que él me va a dar un vínculo grandotote, mírelo aquí, todo este gigante. Ya lo vamos a copiar, copiar. Lo vamos a pegar en Word para que vean cómo es de gigante ese vínculo. Ese vínculo, cuando ellos le den clic, mis estudiantes o a la persona que yo se lo comparta, me va a llevar allá, al vínculo. Miren ese vínculo tan gigante. Guau, genial, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño porque así de grande, de pronto hasta para pasar por WhatsApp se dificulta. Entonces, es muy sencillo. Miren lo que yo voy a hacer. Paso número uno, copio el vínculo. Ahorita lo vamos a hacer con uno de llamadas. Paso número dos, vamos a ir a Google. Y en Google, o en Bing, o en el buscador que tú quieras, vas a colocar acortador de URL. Es URL, dirección. La dirección que está ahí arribita, eso es URL. Enter. Me salen varios programas que lo hacen. Hay unos de Google, hay otros de otras empresas. Todos son muy confiables. Yo he utilizado este, el primero, y el tercero. Yo le voy a dejar los vínculos aquí en la descripción si usted quiere picar. Pero no trabajamos el cerebrote con uno en especial. Cualquiera nos funciona. Vamos a picar el primero. Y entonces, mire lo que me dice. Me dice, esto es un acortador de URL. ¿Qué es URL? Es este código de acá. Es la dirección web. Entonces, él me dice, simplifique sus enlaces. Voy a pegar la URL larga para cortarla. La copio. Pego. Ush, ahí está la largota. Recuerden, es esta. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones de Word. ¿OK? Y le voy a decir acortar. Y empiezan a pasar cosas maravillosas. Y miren lo que pasó. Me dio un nuevo vínculo. Lo copio. Lo voy a pegar aquí en Word para tener la referencia. Este de acá arriba es el que me da TAMS. Y este que me da aquí abajo es el que me da el acortador de URL. ¿Qué hizo el acortador? El acortador hizo, pues, acortar. ¿Cierto? ¿Pero qué es acortar? Cogió toda esta información. Entendió toda esta información. Y me dio la famosa URL corta. Pero no solo eso. Este, por ejemplo. Este, que es el de Cutli, me sirve también para generar un código QR. Y mire tan bonito cuando yo pico acá. Pico. Si su alumno escanea ese código con su celular, lo va a llevar a la tarea, lo va a llevar a la carpeta, inclusive a la llamada. Profe, y no es muy inseguro eso, dándole datos a todo el mundo. Sí, Flip. Sí, pero Google sabe todo de nosotros. O sea, de por sí cuando Microsoft coge tu Teams, tiene todos los datos, sabe todo lo que hacen. Entonces, sí, puede que no sea lo más seguro del mundo, pero funciona. Pero miren tan bonito. Es decir, que si este, yo se lo paso. Si esto, yo se lo paso al alumno y le digo, escanee la pantalla. O sea, escanee el celular, escanee el papel, lo va a mandar a la llamada de inmediato, lo va a mandar al vínculo. Vamos a ver a dónde me lleva este vínculo. Entonces, ok, perfecto. Voy a pegar esa URL, la cortita, ¿cierto? La que acabo de generar. La voy a pegar en el navegador a ver qué me sale. Vamos a ver. Ventana nueva. Pegar. Mire cómo es de corta. No es ni un renglón. Chévere. Enter. Él empieza a buscar. Él ya caracterizó que es de Teams. Wow, mire a dónde me lleva. Qué maravilla. Me va a llevar a la carpeta que cree. Mírenla. Ah, ahí está. ¿Qué es un brief? ¿Qué es un brief creativo? ¿Qué es un contra brief? Si lo pegamos en un navegador que no esté seteado con los datos, que no tenga mis datos de Teams, él me va a pedir los datos de Teams. Miren lo que pasa acá. Este es un navegador incógnito. Él no reconoce, él reconoce que es Teams, pero no reconoce al dueño. Entonces, me dice, hey, setéate. Entonces, le debes decir a tus alumnos, debes tener los datos de la sesión de Teams porque es un vínculo de Teams. ¿Bien? Eso para los archivos. Y el segundo es para las llamadas. Voy a hacer una llamada rápidamente de prueba, muy rápidamente. Programar una reunión. Para ahorita mismo, acortador se va a llamar. Enviar. Recuerden de dónde salen los vínculos de las llamadas, de las llamadas programadas. De las llamadas programadas sacas el vínculo de la llamada. Aquí está. Entonces, esta se llama acortador. Sale en mi calendario. Acá está. Y sale en mi equipo. Miren todas las llamadas. Vamos a hablar mucho de eso. Pico en estos tres puntitos de la derecha de más opciones. Ver detalles de la reunión. Pico aquí donde dice, únase a la reunión. Y cuando pico acá, acá me sale un pequeño candadito, una cadenita. Pico esa cadenita. Esta dirección de abajo, este vínculo, triple clic, es el que copio. Miren qué vínculo es. Lo voy a copiar aquí abajo. Este era el de las tareas. Más abajo voy a copiar el otro, el de la llamada. Miren esto. Uno, dos, tres, cuatro líneas de código. Cuatro líneas para una llamada, para un vínculo pequeño. Si yo la paso por WhatsApp o por cualquier lado, va a ser muy larga. Entonces, la vamos a cortar. Copiar. Control-C. Vengo a mi Google normal o a mi buscador. Yo utilizo Google. Y en Google le voy a decir acortador de URL. Ya no voy a utilizar el primero que lo utilicé ahorita. Voy a utilizar este, el tercero. ¿Sí? Hay muchos, mírenlo. Pruébenlos. Pruébenlos. Me gusta mucho este de Google. Es interesante. Voy a picar este. Este me dice, oiga, hacer los vínculos cortos tiene buenos resultados. Está en inglés, ¿cierto? Me dice que me registre. Yo miraré si me registro o no. Pero aquí me dice, pegue su vínculo. Pegar. Shorten. Que es como acortar o algo así. Me corrigen la traducción, por favor. Y me dice, wow, mírenlo. Ya no me saca el IQ, que es el código de imagen, sino me saca este, que es solo de texto. Yo lo voy a copiar. ¿Listo? Lo voy a pegar aquí abajito para que nos quede referencia. Este código es este, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Entonces, voy a ir a una página nueva. Lo voy a pegar y le voy a dar enter. Y ahí está. Me mandó a la llamada. Ahí me está diciendo, ay, ¿lo quieres abrir en Teams o no? Yo lo quiero abrir acá y voy a continuar en el explorador. ¿Sí? ¿Para qué voy a continuar en el explorador? Pues para poder entrar a la llamada. Y ahí él me va a lanzar a todo el tema. Mírenlo. Me lanzó a la llamada. Le digo que permitir, bloquear, etcétera. En este momento, no voy a ingresar a la llamada. Esa es la forma de cómo acortamos este vínculo, que es de unos archivos que es supremamente largo, por este. Y este vínculo, que es de llamada, por este. Y sirve para todos. ¿Cuánto dura ese vínculo? Muchísimo. No te preocupes que ellos no lo van a tumbar todavía. A mí no se me han caído los de inicio de semestre y ya llevamos seis meses. Entonces, te lo recomiendo. Muchas gracias por seguirnos. Hoy venía Flip. ¡Ja! No me da tanta confianza. Déjame decirle que no me da tanta confianza. Sí, Flip no confía. Confiemos. A ver qué pasa. ¿Bien? Yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Y en esta experiencia de Cerebrote queremos llegar a resolver todas las dudas que tengas. Con educación virtual, con Teams, con una cantidad importante de cosas. Acá, debajo de nuestra marca, va a aparecer un botoncito. Pícalo y suscríbete, porfa. Para que no te pierdas nada. Y aquí vamos a dejar dos videitos más. Inclusive, en la parte de abajo, me provoca que te deje la dirección de nuestra página. Para que te inscribas en el taller gratuito que vamos a hacer el sábado que viene. Va a ser de trabajo colaborativo. Tú solamente picas allí. Vas a Cerebrote.com.co. Ahí te manda. Y allí, en el primer banner, te sale. Inscríbete gratis. Y nos vemos en vivo. ¿Bien? Hasta pronto. Yo soy Luis Fernando Botero. Espero que les haya gustado.